...de niños de todos los países y pueblos. Y yo quería bailar, como lo hacían en el Congo, y quería tocar la nieve del polo y nadar con los delfines y aullar con los coyotes y los lobos. Y si ellos me invitaban, y yo a ellos, a jugar en el parque de mi barrio, al tú la llevas, o a tomar helado en el paseo de la playa, besos tan cremosos que pagaba mi abuela, pues tan lejos no estaban. Y el mundo era entonces una mancha de retales. Y la vida, ese frío que solamente se podía calmar, y el lleno. Me llamo Cintia Menéndez y soy de Vigo, exactamente del Calvario. Empecé a escribir cuando aprendí a escribir, y viceversa. Entonces, así de sentido, las palabras vienen a mí. Suspiro, acorde, gemido, magnolia, versátil, dominio, la propia palabra, palabra, viene a mí. me busca, me busca, me hostiga, me pretende, me persigue, preguntándome tu nombre, aprisionándome, oprimiéndome, forzándome, contra el fuego. ¿Tienes tantos? Le respondo y desaparezco. Me zajo y viva, para que no te alcance la esquivo escurridiza y superior. Yo, yo, seré el poeta, que huyó, de la palabra, para velarlo. Para que no te agarre, que es vil, despreciable, que no te ensogue, que no te ata. Me va inabierta, me va con duelo, en las tocadas trémulas, acerada, en cuño el alma, ya vendida, a sus idas, y venidas a, la inspiración, no es ese pájaro de umbral, no es ese cuero, vea la un poco, no es de su vuelo, del que escribo, sino de un templo, a media espada, de diestro a diestro, gano terreno. Para que no te enganche, que no te rete, ya soy sierva, por los dos, concubina, de la rima, servidora, su vasallo, una fulana, cortesana, la buscona, te ha plantado, en la batalla, se ha encarado, la mansarda, es la ilusión, la rebelión, de la esperanza, y te quiero, solemne, para mí, para mi boca, solamente, mi guarida, te haré forastero, amantes, errantes, peregrinaje eterno, continuo, navegar, dos pasajeros, de la vida, a la delina, que supone, se habrá rosas, bella sombra, yuca péndula, las gardenias, la grosella, madre selva, los narcisos, y el olivo, pasionaria, primavera, mi madre, desde arriba, me vigila, planta dañas, bugambilla, tulipanes, la verbena, madre perla, siempre viva, no, me deja, arderlo, todo, las hortensias, la caléndula de Judas, no me importan, las petunias, el jardín, somos nosotros, y volverán, las oscuras golondrinas, a este renovado balcón, volverán, todos los versos, muertos, reprimidos, silenciados, olvidados, los revivo, con tu amor, que son palabras, palabra, hace palabra, como amor, con amor, se paga, como el diamante, solo es frágil, entre iguales, el verso, logra eco, al rimarse, escribiendo, se mantiene, la llama, en la espalda, de mi alma, para ébloga, en el barrio, mi abuela, clama, manos, que no dais, que esperáis, y en mis manos, brotan letras, que regalo, mi negado, de mis dedos, sangran tinta, los cuadernos, el tormento, con mi llanto, pobre bálsamo, este canto, con mi voz, tapio el silencio, silencio, todo, lo doy, menos tu nombre. A veces la vida no te quita cosas, te libera de ellas, para que hueles más alto. Y tenemos ahora, un coro muy, muy, muy especial, dirigido por Sucabrilo, se llama el coro Cantamañás, y es un proyecto, de la Fundación Emaúl. Un fuerte aplauso, por favor. Gracias. 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 Bueno, hola a todos. Bueno, no somos el coro Cantamañás, son voluntarios, de la Fundación Emaúl, que está allí en Ronda de un Bosco, está un poco, un poco escondida, ahí detrás, detrás dos bares, pues ahí hay una, hay una, hay una, dos bares, están, están, están todos, estamos todos. Bueno, fixemos este coro, básicamente, porque cantar es una das cousas máis maravillosas que podemos facer na vida, e gratis, deberíamos facer todos e todas, a todas horas, porque, de verdad, que é una maravilla. Aparte de alegrar os demáis, encima, sentimos los de, entón, bueno. E, después, también decirvos que é un alivio estar aquí, e unha subindo por, unha subindo por un zaiz, entre tanta luz, tanto color, tanto ruido, de verdad que é un alivio escoitarnos a vos, escoitarte, cintiar, de verdad que, que estedes aquí, e que estemos simplemente escoitándonos, decíndonos cousas uns ou outros. Entón, de verdad, é que só por iso, merece a pena, e vamos con, con noso repertorio. ¡Gracias! 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 Resistiré, 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 resistiré. Resistiré, resistiré. Resistiré, resistiré. O tren que me leva por la vela do miño, me leva, me leva para o meu camiño. O tren vai andando pasillo, pasillo, e vai me levando cara o meu destino. O tren que me leva por la vela do miño, me leva, me leva, me leva, me leva, me leva, me leva, me leva. O tren que me leva, me leva, me leva, me leva, me leva. O tren que me leva, me leva, me leva, me leva, me leva. O tren que me leva, me leva, me leva, me leva. O tren que me leva, me leva, me leva, me leva, me leva, me leva. Balando coa xente polas mañas, escoitaré, esaderé, o que pasó polo meu lar. O tren que me leva, me leva, me leva, me leva, me leva, me leva. La 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 la... O tren que me leva, me leva, me leva, me leva, me leva. O tren que me leva. O tren que me leva... O tren que me leva, me leva. O tren que me leva. Estupendo todo, eh? Muchas gracias. Bueno, recordemos que por muy larga que sea la tormenta, por muy larga que sea la tormenta, el sol siempre huelga a brillar entre las nubes. Convidamos ahora a subir a Ostenario a Iria Fragado. Un aplauso. Este es un doce tamaño. Bueno, yo primero quería falarvos unha cousa, que é a siguiente. Eu estou colaborando coa Campada contra a Pobreza de Vigo, que está ubicada, como seguramente sabréis, en todos, casi todos, na Praça do Rei, na Praça do Concello, para vos fazer un pouco un chamamento, a que vos pasedes por ali, a que paredes, paredes coa xente que está aí vivindo todos os días, e que levan, creo que, dos 178 días, sen ninguna solución para as persoas que viven unha situación de empodeperecemento na cidade que non teñen un teito. Porque Vigo é unha cidade sen a lugares sociais. Cando hai un desafiuzamento, reubican a unha familia, non sei se mirades nas noticis que sempre se reubican noutros concellos, porque a cidade máis grande non ten esa alternativa para as persoas que viven esa situación na nosa cidade. Os vernos estamos facendo sobre as oito, os vernos do mes de novembro, o meses anteriores, os encontros culturais en distintos locales da zona, ainda que, en principio, isto máis ou menos foi rematando, agora parece que continuamos este mes novembro e imos a facer tamén un acto na Praça do Rei as oito. E nada, era para informar, pois, un pouco. Grazas e agora comeceo. Somos máquinas, que paren máquinas, as que se llespode botar a má, pola rúa, nos transportes, nas familias, nos coleses, nos traballos, máquinas máis ou menos bellas ou noas, máquinas recémparidas dente que nos paren, con vasina, pola vasina, doutra máquina de facer bebés, máquinas co corazón na cona, coa que as veces parimos, coa razón no cerebro, e sustantivadas polos sanitaicos que nacemos, mulleres, muller máquina, doberte a lúa, máquinas mortas e vivas, algúnas son xa, máquinas asasinadas, fabricantes somos de fillos e de outras máquinas de facer máis fillos e máis máquinas como a nos, con cona, sempre incompletas máquinas de refrescos dos que se van de putas e tamén máquinas de café nas puteros, e con esas máquinas da realidad e as veces pola dificultade que ten, o de ser máquinas de facer e de non desfacer nada, mulleres máquinas, creadoras do todo e de todos, e de todas as que somos, pero non estamos todas as que fomos, algúnas máquinas foron acoiteladas, afogadas, atropeladas, queimadas, somos máquinas asasinadas, pero nunca pagadas, agora de máis tamén nos queren como a máquinas expendedoras de bebés a carta, agora tamén nos queren en catálogos onde ofertar os nosos úteros e os nosos corpos, agora tamén nos queren tan pobres como a sempre para que fagamos todo o que necesiten, máquinas comerciais de renting, no meu país ou noutros, máquinas que son mulleres portadoras de úteros que se perden entre a globalización e que se atopan nas redes dos mares de internet, en os bós lelucos, en as vías turísticas do todo pagado, onde incluídas visitas a monumentos, ao mesmo tempo que rouban un neno, unha nena, unha máquina de carne humana, que se é rica e nunca será un ventre con patas, tale como un día poderemos ser azcores. Máquinas somos de parir bebés, e xa non importun da toparnos, consumidores son algúnse e algúnas das máquinas que somos nos, e o e ti, muller, obreira ou directamente pobre. Máquinas de poder, máquinas as que poderes atopan fodidas de primeiras, máquinas expendedoras de orgasmos e provocadoras de exaculacións, e agora tamén nos queren coa cona preparada para expender os filhos e as filhas de ricos e ricas, e deixarnos de ser nais, en virtude do capital, e directamente en virtude dos capitalistas, máquinas que traballan por encargo, cargando nos eus úteros moeda de cambio humano, crecendo e deformando o corpo das máquinas que cargan e que paren, máquinas expendedoras caladas co peteiro pechado, cos cartos necesarios para poder vivir, para poder comer, para poder darlle de comer aos filhos e as filhas que xa pariches antes, máquinas preparadas cos pernas a ventas para que enteñan o banco cinco cifras guardadas, para aqueles e aquelas seres inconexos da propia raza, de nos, dos animais, das animais humanas que sofren cando lle quitan os filhos e filhas, igual que sofren as vacas, máquinas con detas expendedoras de leite creadoras do leite alleo, co que agora nos queren gobernar máis que antes, máquinas que choran e berran cando son violadas e cando paren, tamén, e que botan o derradeiro suspiro antes de morrer, máquinas de producir vaguas polas crianzas roubadas en favor dos poderosos e das poderosas, máquinas esquecidas que non provocan reaccións humanas nos deshumanizados, máquinas ao redor das cales iran as caras dos incomodados polas verdades incómodas, como é a verdade de vivir nun mundo que consideras mulleres máquinas de usar e tirar, máquinas do goce alleo e do sufrimento propio, nos, mulleres, esas e eses que mercan, os nosos filhos e filhas son máquinas verdadeiras expendedores, eles e elas do sufrimento alleo, sen corazón e con pouca cabeza que non saben que o amor non se troca impreso en papéis marcados pola real fábrica de moeda e timbre, máquinas asesinadas nas fronteiras onde nos violaron por derradeira vez, antes de abrirnos en canal e desmembrarnos para esconderos nosos corpos a cadáver, máquinas embarcadas porque nos embarcan, máquinas montadas porque nos montan, porque somos máquinas pobres con corazón roubados, con dignidade alterada por sacos de dinheiro ou por catroduros, máquinas sensibles e sobre todo máquinas invisibles que producen e que coidan, máquinas humilladas, máquinas maltratadas, besadas, violadas, asesinadas, prostituídas e agora tamén, máquinas expendedoras dos bebés, dos ricos e das ricas, que teñen dereito a esnaquizar unha vida porque teñen máis canós, e iso é un dereito en sí mesmo, máquinas que sangran e que se desangran ao ritmo das contraccións medidas métricamente, que doen cada dous minutos unhas horas antes de parir, máquinas que rompen ou que lle rompen a cona ou parir as criantas dos que poñen as cadeas, máquinas que na maioría dos casos suamente teñen a máquina, coa que naceron que é o corpo, o corpo convertido en máquina de parir os fillos dos ricos e as fillas da rica tamén. Unha muller, un ser humano con cona se cadra pode ser unha persoa e non súamente unha máquina expendedora de bebés porque as conas da rica non queren parir, pero nos queren convencer de que paramos por elas e do digno oficio que é ser a máquina expendedora das súas criantas, fabricadas, cargadas, amadas e paridas por nos. Acabamos de escuchar unhas palabras moi profundas para reflexionar esta noite e toda a semana e todo o que nos queda. Aún así, non devemos de olvidarnos dos sonhos, só devemos de saber, ver as señales para ir ásíles. Eu sonho con unha sociedade máis justa, por exemplo, en a que todas as persoas, as animales, ten os seus direitos. Agora, Jesús, que é a Izaeta, suba ao escenario, por favor. Unha pausa. Aplausos Aplausos Me dico a as críticas á sociedade, já despois do que dixo a Iria, pouco que por dicir, ou moito, pero o meu, já, o que queda serían os direitos dos animais, aí vai un tema sobre iso. Dale, Yolanda. Perf. A ver se sale, nunca la hice. A ver se sale de volumen, eh. A imagen de las verdes praderas donde pastan hace mucho que se cambió por pocilgas sin ventanas. No soy mudo, mi lengua también tiene antepasados, pero estoy excluído por no aprender entre los humanos. Acabo de nacer, soy un precioso ternero, pero la mala suerte de ser macho me lleva al matadero. Mis hermanas apartadas de su madre después de parir. Mi madre pasará meses llorando sin poder dormir. Mis energías se tienen que concentrar en producir carne o leche. Por eso no quieren que me mueva. Así estoy encerrado sin poder darme la vuelta con osteoporosis y anemia para conseguir mi carne tierna. Me inyectan hormonas de crecimiento para engordarme. Me obligan a tumbarme para que mi cuerpo aguante. Después antibióticos y pesticidas porque estamos tan juntos que en todas nuestras vidas. Lo siento sin que hablado no te resulte interesante. Solo soy manipulado para llegar a tu plato cuanto antes. Mi comida es maíz o soja 24 horas. Si no quiero, pues a la fuerza con un embudo por la boca. Cambiar en estas cosas es tener empatía. Otros no lo han pensado porque es la cultura la que nos cría. Pregúntate por qué unos son mascotas y otros son tu cena. Simple. Educación y conciencia. Cambiar en estas cosas es tener empatía. Otros no lo han pensado porque es la cultura la que nos cría. Pregúntate por qué unos son mascotas y otros son tu cena. Simple. Soy el delfín que se queda al lado de su madre con un arpón en la cabeza porque nunca abandona mi familia Soy el perro sin castrar que copula y tiene crías que acaban en la perrera sacrificadas a los 20 días Soy el gallo que podría vivir 20 años, pero estoy sin luz, sin pico y rodeado Por 20 hermanos en una jaula de metal, asfixiados, desplumados y muero a los 3 meses, enfermo y agotado Soy el cerdito feliz de la granja que morirá sin haber visto el sol, incluido entre mis gacas De mí se aprovecha todo, incluida la E. coli, mis hermanos muertos por cólera y con toxoplasmosis Las mujeres amamantando siempre nunca sabrán lo que es caminar ni lo que es verde Me atan las patas traseras, me cuelgan boca abajo sin tiempo para la última voluntad mientras me desangro Lo siento por los que me coman porque estoy contaminado, el 60% morimos con salmonella y medicados Me cortan los testículos con un bisturí, también el rabo, los dientes condenadas, yo seré tu jamón curado Cambiar en estas cosas es tener empatía, otros no lo han pensado porque es la cultura la que nos cría Pregúntate por qué unos son mascotas y otros son tu cena Simple, educación y conciencia, cambiar en estas cosas es tener empatía Otros no lo han pensado porque es la cultura la que nos cría Pregúntate por qué unos son mascotas y otros son tu cena Soy el nobrillo a quien luego llamarán bestia Estoy castrado sin cuernos y marcados sin anestesia Soy el mono con el que experimentan Para que compre ese champú, esa pastilla, esas galletas Soy la gallinita de los huevos de oro Mis hermanos han sido triturados al nacer por ser gallos Cuando dejo de producir lo suficiente me cortan el cuello y me sirven en bandeja Y entonces me llaman pollo Soy la vaca a la que le extraen la leche que no dejan que mis hijos mamen Incluidos el pus y la sangre Me dan serrín para comer mientras me inseminan He tenido cuatro partos en cuatro años de vida No pude tocarlos pero los he escuchado morir delante de mí Estoy en el corredor de la muerte esperando en la fila No deseo morir pero grabando sangre por el cuello Prefiero que termine esta agonía que seguir sufriendo Soy el caballo que transporta cargas para los humanos Hasta que mis fuerzas menguen y muera o sea sacrificado Soy el animal que vive discriminado Solo por ser otra especie distinta a la de los humanos Cambiar en estas cosas es tener empatía Otros no la han pensado porque es la cultura la que nos cría Pregúntate por qué unos son mascotas y otros son tu cena Simple educación y conciencia Cambiar en estas cosas es tener empatía Otros no la han pensado porque es la cultura la que nos cría Pregúntate por qué unos son mascotas y otros son tu cena Simple educación y conciencia Simple educación y conciencia Simple educación y conciencia Todos Educación y conciencia ¿Cómo? Educación y conciencia Más alto Educación y conciencia La última Educación y conciencia Gracias Buenas gracias Jesús Por hacernos también reflexionar Por hacernos pensar también en los animais Que son seres vivos y tienen también sentimientos Bueno, estamos llegando al final del festival Hay varios artistas que no han podido venir Está Bob Dylan, Bon Jovi, ACDC Bueno, tenía algo que hacer, no pudieron venir Pero no, en serio Había un artista que sí que estuvo a punto de venir Pero bueno, por motivos familiares Se llama Malvares de Coscoso Vale, le mandamos un abrazo Tenemos amigos aquí de Malvares Que bueno, el próximo festival sí que vendrá Y tenemos también a un poeta Que se llama Miguel Ángel Alonso Dí Que no puede estar aquí Pero que hizo un vídeo Que grabó un pequeño vídeo Y todos lo vamos a poner Y después tenemos otro saludo de Boiza Una cantante que se llama Boiza A lo mejor la conocéis Vamos a ver su saludo, ¿vale? En vídeo Y nada, pues le damos un aplauso Para donde quiera que estén Que nos escuchan Cuatro, tres sonidos de reino Vamos arriba Y para caer en el poeta Y para caer en el poeta Vimos Y para los eventos Cero Me gusta hacer los movimientos Porque esto Es un atajo Estás viendo Aquí todos los alegrinos y los tíos Capazes de... Contar Muertos acentos Pum, bueno que se llama Pum, bueno que se llama Pero yo le damos un nuevo yel ¡Pum, pum! Todos interceptos Unen cosa millor Para imponer el niño Lo proceso A orden y distancia Pando cemiterio A misa do domingo Salario domenor Y ocultos eráticos estamentos Maos arriba Y montarán el pavo No perdamos más tiempo Ponemos el control Y el vento Los coitos de la fe de salud y alimento Con tricornios de neve Ver gallos domésticos Le volaremos las bolsas Oblicuas del pensamiento Serán para siempre en losos Borgas de esqueletos Os sonidos para chorar Tan solo os leis haremos Hola amigos y amigas Me parece que voy a estar Esta noche ahí con vosotros Bueno, ha sido un poco difícil Con los cientos de años Así que Borboreta Fest Me ha invitado a participar De algún modo con este niño Y bueno, simplemente Me gustaría Bueno, pues el tío es que es muy emotivo Ver como la gente se ayuda Y se compromete Con la misma causa Y la verdad que Me alegro que se haya hecho este festival Que estéis ahí con ellos Disfrutando de artistas De vuestros compañeros también De asedal y de rostro roja Aquí les envío un beso fuerte Un abrazo también Porque es muy importante La labor que hacen diaria Y gracias a los voluntarios y voluntarias Pues es posible, ¿no? Que las cosas se realicen Que las situaciones se mejoren Y bueno, seguramente que no será suficiente Pero es necesario Así que Un bravo, ¿no? Con todas estas personas Bueno No me quiero liar mucho Porque aquí uno se pone a hablar Y no para Pero Si tuviese que enviar un mensaje motivador O algo así parecido Pues Desde el corazón Y por experiencia Os diré que aunque A veces cuando amanece Pues a uno no le apetece levantarse Porque no está en una situación Buena O sentido O como a sentido de la voz Bueno, hay cada día que encontrar Una motivación Si no la hay Hay que inventarla Y si uno ni es capaz de inventarla Pues hay que salir a buscarla Y encontrar aliados y aliadas Que os ayuden a pelear A pelear cada día Cada día es una batalla Y la tenéis que ganar Así que Un abrazo Un beso fuertísimo para todos Pasadnos muy bien Disfrutad de esta noche Y bueno Que tengáis un feliz año Que tengáis unas felices fiestas Y que sea próspero Sobre todo que sea próspero Que vuestros sueños sean la realidad Belea No lo olvidéis Un abrazo ¡Volta, vó, 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 Si es lo que tú quieres sentir Si es lo que tú eliges vivir Si es lo que pide tu alma Si ella es la única que te calma Tú no lo debes por nada Todo el mundo es libre de opinar Todo el mundo dice lo que cree que Tú no debes de pensar Tiene manos lo que debo, es lo que debo aguantar Felicidad consigo y yo no, no me va a beneficiar Pues hasta aquí por llegados chicos Esperamos que os haya gustado Nosotros hemos disfrutado muchísimo Gracias por vuestra presencia Y sobre todo muchas gracias a Modesto Que es el que ha organizado todo Bueno, pues ahora vamos a hacer una foto Ahora estamos aquí Están todos en el escenario Y nos hacemos una foto de grupo ¿Vale? Ya terminamos el festival Aquí, aquí Sí, todo aquí Gracias por ver el día ¿Cómo za? Si, todo aquí Si, todo aquí Se, todo aquí Si, todo aquí Si, todo aquí Gracias. ¡Por Morreta! ¡Por Moreta! ¡Por Moreta! ¡Por Moreta! ¡Por Moreta!